Primero que nada, un saludazo a todos los miembros del canal por apoyarme. Antes de empezar, primero me quiero disculpar por tardar tanto en sacar este video. Y segundo, este video lo hago como parte de mi responsabilidad como creador de contenido que informa de las cosas que pasan en el internet, de traerles las dos partes de la misma situación. Dicho esto, ¡Hola! Hace unas semanas, Alex Kister, el creador de The Mandela Catalog, daría su perspectiva respecto a aquellas cosas que se le señalaron hace unas 3-4 semanas. Cosa que resumí en este video, el cual puedes ir a ver si no lo has visto todavía para contextualizarte. Este nuevo documento generaría bastantes dudas en la comunidad, pues causó reacciones tanto a favor como en contra. Por eso, en este video te resumiré todo lo que dijo Alex Kister sobre toda la situación en su contra. Sin más que añadir en esta introducción, suscríbete si quieres más videos acerca de la actualidad de internet. Yo soy Candle y esto es... La defensa del creador de The Mandela Catalog. El día 24 de marzo de 2024, Alex Kister postearía lo siguiente en la red social de Twitter barra X, diciendo, Mi perspectiva, en donde adjuntaría un documento en Google con su versión de la FUNA que estaba recibiendo desde el 12 de marzo de 2024, por parte de Steering Juice o también conocido como Ben, su expareja. Dicho esto, te resumiré su defensa por temáticas y no en el orden que está en el documento. Por esto mismo, el documento estará completo en el comentario fijado. Siempre te aconsejo de revisarlo por ti mismo para sacar tus propias conclusiones. Lo primero que se abordaría en esta defensa hace referencia al documento que lo estaba FUNA pues Kister afirmaría que ese documento no muestra ninguna prueba que pueda sostener que le haga ver como un manipulador o una persona con un comportamiento nocivo. Además, este diría que Ben, la persona que hizo el documento donde se le FUNABA, ha mentido por omisión, se ha contradicho y ha hecho varias confesiones que prueban que ese documento sería hecho como solo un intento premeditado para arruinar su carrera. Luego de esto, Kister mencionaría que Ben vincula muchas capturas de pantalla que se basarían en suposiciones infundadas que realmente no prueban nada. Pues este mismo dice que añadir capturas al documento y luego añadir que están vagamente relacionadas con la acusación no significa que sean evidencia, pues la evidencia debe hablar por sí misma. Además de mencionar que en el primer documento hay una cantidad excesiva de temas privados como su medicación, terapias, desahogo y su orientación. Cosas que el mismo Kister menciona que no responderá porque nunca fue apropiado sacar tales cosas a la luz y que principalmente este documento se concentrará en lo más grave del asunto. Su señalamiento por comportamiento extraño con menores y también ser un manipulador. Una vez aclarado todo esto, Kister se dirigiría a responder al documento donde se le funaba parte por parte. Acerca de la relación que tuvo con Ben, Kister aceptaría que no fue para nada manejada bien de su parte, pues será su primera relación romántica real que tuvo en la vida. Pero que no quiere que la ignorancia y estupidez se confundan con manipulación. Dice que si pudiera regresar en el tiempo, hubiera roto la relación que tuvo con Ben antes de que se hubiera prolongado para hacerse más tóxica. Pero sí admite que todo lo que pasó con Ben fue un error bastante tonto de su parte. Aunque sí agrega que Ben alentó este comportamiento que haría sentir al mismo Ben incómodo después, ya que no le expresó bien a Kister lo que sentía realmente. Este menciona que si las cosas que estaba diciendo le hubieran hecho sentir incómodo, habría apreciado que se lo dijera, en lugar de permitirle ir por ese camino para no causar incomodidad nuevamente. Para corroborar esto anterior, Alex Kister adjuntaría capturas de pantalla de conversaciones entre él y Ben, donde Ben por mensaje le decía ciertas cosas, pero al parecer pensaría otras. Si recuerdas mi video anterior de este asunto, este mencionaba que después de haber terminado su relación, estos tratarían de ser amigos de nuevo, cosa que no saldría bien. A esto, Kister menciona que después de recibir terapia, volvería a hablar con Ben, porque quería mantener esa amistad, pero que si Ben no hubiera querido esto, este lo hubiera aceptado, pero no fue el caso. Respecto al servidor B, el servidor en que Alex estuvo para estar en contacto con sus fans y que a raíz de este se le señalaría como manipulador. Kister menciona que Ben estaba utilizando la palabra parasocial de manera incorrecta, pues una relación parasocial es unilateral, con alguien que no se conoce. Según cuenta el creador de Mandela Catalog, en este servidor, él estaba conociendo a las personas y lo que sucedía en sus vidas, eliminando esta naturaleza parasocial. Si bien admitió que en este servidor se tocaban temas como su orientación y sus gustos, y que además había adolescentes, en este servidor de Discord, afirma que no había nada intrínsecamente malo en hablar con ellos de estos temas, pues compartían las mismas luchas. Una cosa que Kister remarca como importante es que en la mayor parte del documento se le deshumanizaba y simplemente se le veía únicamente como un youtuber famoso, pues todo era de naturaleza parasocial. Este señalaba que ser amigable con sus fans no significaba querer aprovecharse de estos, y dice que el hecho de haber salido con dos de sus fans adultos, o sea, el mismo Ben y TheBeck que veremos más adelante, no significaba que estuviera tratando a todo el servidor B como si fuera Tinder. Además, agrega que los menores que estaban en ese servidor estaban debido a que este era un servidor de invitación abierta y que ni siquiera era su servidor. Eso sí, niega que ocurriera algo subido de tono y mucho menos con menores. Tema Amelia, Respecto al tema de la transición y su nuevo nombre de Amelia, Kister menciona que se retractó porque se sentía inseguro de esta decisión. Tomarse el tema como broma y hacer parecer como que no le importaba fue una forma de afrontar esto. Admite que todo esto fue una basura de su parte, ya que mintió sobre el tema, pero que se sentía cómodo proyectando estos sentimientos suyos en diferentes personajes y por eso el hecho de decir que Amelia era como su alter ego. Debe. Sobre la otra persona con la que Kister tuvo una relación además de Ben, se menciona que nunca se aprovechó de su fama con Debe y que nunca le obligó a hacer nada que no quisiera. Menciona que Debe es un adulto y debería poder comunicar sus sentimientos así como sus límites, pero que solo lo animó con elogios y decir que no se sentía incómodo. Luego traería al asunto la dinámica de poder existente entre creador y fan. Kister se preguntaría que ¿Cómo se supone que alguien con un gran número de seguidores salga con otra persona? Pues no es fácil para él encontrar a alguien compatible que también tenga muchos seguidores. Respecto a los gustos extraños, este menciona que no son ilegales ni moralmente incorrectos ni predatorios y que Debe también tenía ciertos gustos que Ben decidió omitir en su documento. Ahora, en todo en general respecto a esta situación, Kister dice que Debe, al igual que Ben, no expresó bien sus sentimientos o no correspondían a lo que decía por chat. El servidor A. Si bien este no se dirige explícitamente a este servidor, sí responde a una de las acusaciones que pasó en este servidor, la noche de juegos más 18, en donde había menores ahí. Alex Kister menciona que cuando hizo esa noche de juegos para mayores, estaban jugando cosas como Jackbox o Gartiphone, pero que tenían la libertad de usar temas y humor NSFW, pero pensó que como el mismo nombre indicaba, solo entrarían mayores de 18 y no le pareció importante recalcarlo. Respecto al tema de poner a mostrar las caras o que todo mundo hiciera face reveal masivo, este no lo vio como algo malo, ya que se supone que todos los que estaban en ese servidor eran un grupo de amigos que estaba en desarrollo, o sea, que los estaba conociendo. Este menciona que lo dijo en un tono alegre y que en sus palabras se aseguró de no incomodar ni presionar a nadie a que lo hiciera. Eso sí, admite que fue imprudente hacer todo esto mientras había menores en el chat de voz, pero niega que fuera un comportamiento depredador y que solo fue un error de su juicio. Más aclaraciones respecto a menores. Alex Kister Kister en el documento aclara interacciones que tuvo con dos personas de 16 y 14 años respectivamente. En el primer caso, según Kister, no tuvo nada calenturiento en sus intenciones, aunque sí admite que fue extraño este mensaje que le mandó, pero que no es un delito predatorio o coqueteo de ninguna manera. Y sobre este mismo menor que según el documento original había hablado con él sobre sus frustraciones en cuanto a su orientación y que se volvió afectivo con este, Kister menciona que aprovechó la ayuda que las personas le ofrecían, pero que esta aclaración hace que pareciera que él mismo eligió hablar específicamente con un chico de 16 sobre sus problemas de orientación y frustración. Y en el caso del joven de 14 años, Kister menciona que este se ofreció a ayudar para encontrar un outfit o algo así para un personaje, pero que en esta interacción no hubo nada calenturiento y cero subido de tono. Algunos extras. En este apartado Kister agregaría otra publicación del mismo Ben en la red social de Tumblr, la cual Ben mismo habría eliminado porque al parecer se había contradicho. Pues en una parte de esta publicación Ben diría que no hay evidencia de Alex Kister siendo una persona que buscaba menores para luego afirmar que sí lo era. Y también añade una captura de pantalla en donde se puede ver a Ben diciendo explícitamente que se va a asegurar que Alex Kister no siga teniendo una carrera. Conclusiones del documento Después de todo esto Kister reconoce sus defectos como pareja, creador y persona. Afirma que la cagó en sus relaciones con Ben y The B, pero que no cree que todo este asunto estuviera justificado ya que para él ese documento contiene información falsa, infundada y extremadamente privada sobre él. Menciona que por toda esta situación ha perdido numerosas relaciones y oportunidades de negocios y que ahora la gente siempre pensará en él como una persona horrible a pesar de que el mismo Ben haya dicho que no había evidencia de él siendo indebido con menores. Niega totalmente haberse aprovechado de alguien con su condición como youtuber famoso y que ahora dejará de interactuar en línea con cualquier persona a no ser que sea necesario además de que ahora buscará relaciones en la vida real y no por internet. Eso sí, pide que por favor no vayan a molestar a ninguna de las personas que salió en este documento. Mientras editaba este video ha salido la respuesta a esta situación de la persona que inició toda esta funa. Esta respuesta es bastante corta, solo de cuatro páginas y también estará en el comentario fijado. En esta dice que quiere terminar toda la situación aquí y aunque originalmente planeaba refutar todo lo que decía Alex Kister, en este punto ya no quiere seguir con todo este asunto. Lo principal de este documento es señalar que lo que hizo Ben estuvo más mal que bien y admite que estuvo supremamente mal redactado haciendo que una infinidad de personas creyeran algo que Alex no es, es decir, todo aquello relacionado con comportamientos inadecuados con menores. Entonces, Alex Kister solo es culpable de no saber manejar una relación, cosa de la que Ben no se retracta, pero no es culpable de nada con menores dicho por la misma persona que inició todo esto. Entonces, ¿todo esto, todo este asunto se reduce a una pelea de novios? Las funas y exposiciones online no son para ventilar tus problemas de relación amorosas, sino para problemas de verdad donde pueda haber gente en riesgo. Saben, esto me quitó las ganas de hacer una rima y ni siquiera pondré fanarts en este video. En fin, chicos, cuídense mucho, nos vemos en la próxima.